Tanto Rayados como La Máquina solventaron sus compromisos ante Pachuca y León en la instancia de penales, instancia en la que los arqueros Juan Pablo Carizó y Guillermo Allíson fueron determinantes. Desde que la Copa MX regresó en la apertura 2012, tanto Monterrey como Cruz Azul disputarán su segunda final en dicho torneo. La primera vez que los celestes disputaron la final fue en el Cláusura 2013 donde se impusieron en penales al Atlante. Mientras que Rayados hizo lo propio en la apertura 2017 y venciendo a Pachuca. En su último enfrentamiento entre estas escuadras, Cruz Azul venció 2 a 1 al Monterrey en el Estadio Azteca, en la jornada 12 del torneo Apertura 2018 de la Liga MX. La gran final de la Copa MX, Apertura 2018 se jugará el miércoles 31 de octubre a las 20, 36 horas en el Estadio BB de Aban Comer.